El baquebra el futuro, la muda el futuro Se llama moreno, me vengo a pensar La mano arriba, sin un brazo La media puerto, la muda el futuro No te canso la muda, tu solo empieza la cabeza La mano arriba, sin un brazo La media puerto, la muda el futuro No te canso la muda, tu solo empieza La mano arriba, sin un brazo La mano arriba, sin un brazo La media puerto, la muda el futuro No te canso la muda, tu solo empieza la cabeza La media puerto, la navidad El baquebra la muralla, sin razón El baquebra el futuro, la muda el futuro No te canso la muda, tu solo estaPro La youngest, el baquebra el futuro La media puerto, la tailored La lån de los性 ¡Cintura! ¡Uno! ¡Uno! ¡Adés! ¡Adiós! ¡V! 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 Un uno! Ragazzi, sono sicuro se lo sanno tutti di questa ferrara qua, o verano tutti qui, di Porsa propria Allora a facciamo un po' di salsa e poi continuiamo per un barMerLY Ma adesso presta cappatura e fai giro questo ragazzo ¡Falo giralo!